Bueno, el pueblo débil. Creo que todo el capítulo del último episodio de The Last of Us fue prácticamente el pueblo débil. Entonces, pues vamos a empezar esta bonita historia tan enternecedora, agradable, hermosa, triste, todas esas cosas. Que está bonito. ¿Qué onda en Cordiva? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Las posibilidades de supervivencia de tus amigos no eran muy altas. Es mucho más fuerte de lo que crees. No importa. Porque dudo de que alguno de nosotros pueda regresar a la ciudad entero. Créeme, quisiera que hubiera alguna otra opción. No, no se puede pasar por acá. Ya no me acuerdo de esto. No recuerdo cómo va todo esto. Ah, qué bueno. Qué bueno que pases a saludar. Este, en Cordiva. ¿Qué tal te ha ido con... Ehm... Overwatch. El Overwatch, el Overwatch. Y el pueblo débil. Está bonito toda esta parte de la historia. Está padre. ¡Wow, mira! Vamos a... Vamos a visitar algo en vila. Oh, al fin. Algo que sí se puede utilizar, chingón. Algo que sí funciona chido. No he jugado porque ando en casa de... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué mal! Bueno, pero por lo menos, este... Descansas del estrés... De ese bonito juego. Eres tú, Bill. ¿Dónde se suelen encontrar? En diferentes lugares. Nunca estuviste aquí, ¿no? Sé que viví aquí, pero... No, nunca estuve aquí en persona. ¿Y ese humo? ¿Crees que sea él? Más vale que no sea. Bueno, vayamos a echar un vistazo. Ya no me acuerdo de cómo va esto. Creo que al principio sí me parten la madre muy feo. Mira dónde pisas, es peligroso. Uh. Ah, bien, 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 bien. Qué bueno que tengo... Activado esto porque... La mera verdad, no tengo ganas de hacer nada. Bueno, no tengo ganas de que me mate. O cosas así. Sí, mi querida Encore. Sí descansas. Te pasas bien todo esto. Te entetienes más. Te diviertes de la vida. Cero estrés. Cero preocupaciones. Cero complicaciones. ¿Qué es eso? Oh, mierda. Oh, mierda. Retrocede. Perfecto. Oh, cielos. Qué bonito. El otro está acá. Ojalá que no me escuche. Qué tal te ha ido, Encore? Cómo te ha tratado la vida? Creo que ya no hay nada Perfecto Que cosa tan diferente El pueblo de Bill A lo que se vio En la bonita serie Un pañuelo Ya has estado viendo la serie En Cordiva Ya jugaste The Last of Us, ¿verdad? Ya, ya me imagino Ya te lo sabes de pies a cabeza Creo que ya no hay nada más por acá No hay nada por acá No voy a tardar más en tratar de buscar Materiales Es que intentar pasar Por aquí Y algo interesante es que Joel nunca estuvo en el pueblo de Bill Cosa que no sabía No me acordaba, más bien No me acordaba No recordaba esos detalles Simplemente creo que se comunicaban por radio Me imagino ¿Estás bien? Estoy intentando aprender a silbar No sabes cómo silbar Suena que sé cómo silbar Uh, papel ¿Qué dice? Pastillas Ah, muy bien Recordatorio Coge más pastillas Veré si puedo conseguir algunas municiones adicionales Solo hasta la próxima entrega con Tess Quedan tres semanas La comunicación era con Tess, entonces No era con Joe Ok Perfecto Muy bien, muy bien No, ¿qué es? ¿No has jugado The Last of Us? Dios mío ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Ya para qué recojo pastillas? Yo no las necesito Espérame Ah, sí No, era por acá Bueno, sí, sí, sí Está trabada del otro lado Impúlsame hacia arriba No, no es una buena idea No te puedo impulsar hacia arriba ¿Cómo podríamos abrirla? De acuerdo Dame tu pie Solo ábrela Nada más Seguro Con cuidado Bien Veamos Bien ¿Listo? Bien hecho Gracias Entonces Digamos que este amigo tuyo nos da un auto ¿Después qué? Bueno Después vamos a buscar a Tommy Marlene dijo que es tu hermano Lo más importante es que era una luciérnaca Sabría dónde llevarte Está bien Vive lejos de aquí Y por eso necesitamos el auto Ando Ando todo bien asustado con los pinches Infectados Sí Son gnomos Cielos Tuve un libro de ilustraciones de ellos Siempre pensé que eran lindos Las hadas no Me dan asco Pastillas Todavía en pinche empastillado Voy a salir de acá Va Qué bien Qué bueno ¿Por qué? ¿Por qué me cambia la cámara? De manera tan automáticamente horrible Pero no es tan No es Es más de acción-aventura Bueno Sí Tienes razón Hay ciertas secciones del juego Que se ponen un poquito Complicadas ¿No? Pero no Casi no hay Skyjums Casi no Que yo recuerde casi no Que yo recuerde El pueblo de Bill Me gusta más Como está descrito acá Porque pues prácticamente es todo el pueblo Es toda su ciudad Todo su pueblo Todo 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 lleno de De trampas De De ¿Cómo se dice? De ¿Cómo se le llama esas cosas? Para evitar que pase la gente No recuerdo Ay Tenía el nombre Oaxaca Es muy Muy conocida Por poner Barricadas Barricadas Exactamente Se me había olvidado del nombre Barricadas Las barricadas oaxaqueñas Llegamos a Oaxaca Con sus barricadas Jejeje Estas sí son barricadas Señores Mira qué chingonas ¿Alguien más vive en esta ciudad? Hasta donde yo sé Solo él Ya ven Solamente está Bill No o sea No hay ningún Frank Se podría decir Esperaban Recuperar el país Que alguna vez fue Bien Con una vacuna Tal vez lo hagan Tal vez Aquí sí no hay ningún Frank Bueno Sí hay Pero Está más triste A ver Pop No me iré del pueblo Sin esa caja fuerte Ayuda a Brad A subirla A la camioneta Y en caso de que necesites Abrirla La combinación es 5 17 21 Bien 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 Así te tocaron Las barricadas Qué bonito Qué bonito No De seguro Fueron los tantos Este bloqueos Qué padre Qué padre Qué bonito Que te tocó Vivir toda la Oaxaca Experience No podías venir a Oaxaca Sin que te tocara Una barricada O algún bloqueo No me quería tardar Mucho en esto Y estoy tomando Mucho tiempo Aquí anda haciendo Estas cosas Santos Nota para perímetro Los malditos Infectados Aparecen demasiado Cerca del refugio De la iglesia Parece que Necesitaré Despejar de nuevo Los puntos débiles Del perímetro Esas son notas De Frank Frank Está Loco Más Que el Frank De la De la serie Quítate Esto va mucho Verdad Niña Creo que tengo Que ver Más arriba Aquí se puede Entra No se puede Creo que también Aquí hay otras Cosas No se donde Está la caja fuerte No la veo No la veo Me agrada mucho Esto Me agrada mucho Fue cuando Estaban en huelga Los maestros Entonces Tal vez Si Pues que Si Bueno Últimamente Ya no han estado En huelga Pero En esa época En ese momento Si Pues Creo que Si fue En ese momento En donde Si hubo Hubo Plantón Y Toma de carreteras Los accesos O vías Principales Si Veniste En camión Pues prácticamente Una vía principal Ah mira La escena Que se vio En la serie Bueno Nunca me interese Demasiado Todas las cosas Ojalá Lo pudiera Jugar Está bonito El de Fija Inc Por cierto Una bonita Historia De amor No hay nada más Verdad Siento que se mueve Demasiado La cámara Pero ¿Por qué? Está fallando Mi control ¿Acaso es el control El que está fallando? Es mi pobre El que falla Pobrecito Pobrecito Ah No puedo Entrar Si No sé No sé Por qué Se va A la derecha Como si Necesitas A ver A la izquierda Bueno, yo creo que ya Visité demasiado el pueblo de Bill ¿Dónde está la caja fuerte? ¿Dónde está la caja fuerte? La caja fuerte, la caja fuerte Diablos, ¿dónde estaba la caja fuerte? No, no la encuentro Este, pues No sé No sé qué es lo que te interese en Core Porque la verdad es que está Hasta el momento lo que he visto está bien Me está agradando Este, pero pues sí, prácticamente Está tomando Varios caminos distintos Con respecto a lo que jugaste ¿No? Aquí se la caja fuerte A lo que se jugó Entonces Esa es una historia distinta Entonces, pues no sé No sé Está bien Está bonita la historia Pero Toma caminos muy muy distintos Así que Si no te interesa Ver O jugar el juego La historia La historia Que están desarrollando Está bien Está bonita Está agradable Me está gustando Hasta el momento Hasta el momento Quien sabe Que más giros le den Este, pero pues Hasta el momento Está todo muy bien Muy bonito Sí, está valiendo la pena Bastante Digamos que es un The Last of Us Alterna Una historia alterna A lo que se jugó En Ay, güey Dios Bueno, este Esto no está En la serie Jejeje Tristemente ¿Qué pasa con este tipo Que vamos a ver? Bueno Nos ayudó a entrar cosas De contrabando En la ciudad Él sabe cómo encontrar cosas Bueno Esperemos no explotar Mientras se desvamos Pero mira Unos de pisas Estará bien Esa es interesante Necesito una daga No voy a entrar O tal vez sí No, ya no O tal vez sí A ver, ¿puedo? ¿Entro o no entro? No, creo que no Voy a crear Vida Ahorita no necesito cosas No hay nada Uh, las Este El arco y flecha Ah, mira Una trampa de Bill Está bonito Porque sí puede aprender A crear A crear trampas Y eso está padre Creo que sí Pobres diablos Se taparon con Bill Creo que eso De esperar El capítulo Me desespera Ja, ja, ja Ah, te creo Te creo La verdad es que sí Es bastante desesperante Porque no No me deja Diablos ¿Por qué? Ah, ya Sí es bastante desesperante Digo No me detiene La verdad Pero pues está bien La verdad No es una mala idea Que Que este ¿Cómo se dice? Cubrimos mutuamente No es una mala idea Que Disfrute Disfrute Los capítulos Como van saliendo Digo El hype es muy bueno Como que la vas a sentir Más amena Toda la serie Si la ves poco a poco Y te va a mantener Este pues pensando ¿No? ¿Qué onda? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar en el siguiente episodio? Yo ahorita ando jugando Este Con respecto A como van saliendo Los episodios Pero Estoy Viendo Que quizás 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 Se va a quedar En una Primera temporada Y no va a avanzar Todo lo que se vio Acá en el juego Así que Probablemente Va a hacer falta Una siguiente temporada Para ver El final De De las Ofos Es lo que yo creo No sé Me parece que Si va a ser así Me parece que Si Y por cierto Este Este nuevo capítulo Lo estoy jugando Entonces Ten cuidado Con los spoilers Por favor Que no se No se trata No No tiene nada que ver Al menos El último capítulo Que salió Con esto Que estoy jugando No tiene nada 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 que ver Ay wey Mantén pulsado El botón L2 Para jalar el arco Hacia atrás Cuando más Mantengas Mayor sea La tensión Pulse el botón R2 Para lanzar La flecha L2 R2 Ay wey Ay Pero se rompió La Mi Ah Que mala onda Bill no es exactamente La persona Más estable Del mundo Entonces cuando lleguemos Déjame hablar a mi Comprendes Comprendo Tenemos que tenerlo bien claro A Bill A Bill no le gustan mucho los extraños Muy bien Bill es un buen tipo Pero Necesita tiempo Para acostumbrarse a los demás Eso es todo Bill está loquito Rompí mi flecha Que baboso Maldita sea No quería romperla Yo no puedo crear más flechas No verdad Diablos Y bueno Atención Porque acá se va a poner Complicadillo Así es que Con cuídate Por favor Ay wey ¿Ves ese alambre? Quédate debajo De ahí Y estarás bien Muy de acuerdo Uh No Mierda Mierda ¿Vas a entrar? Quiero ver ¿Qué encontramos? Encontraremos mi cuerpo Cuando muera De un ataque al corazón No te preocupes Yo me encargo Aquí si me van a asustar Perros desgraciados ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esta cosa me dio un susto terrible! Bueno, mientras estemos aquí, revisemos el lugar ¡Uf! Puras pastillas Nada interesante Eh, todo va bien ¡Rachel! ¡Oh! Las historias tristes Los soldados están yendo de puerta en puerta Haciendo que la gente suba a los autobuses a la fuerza Escucho gritos a unos cuantos edificios aquí El tiempo se acaba Intenté llamar, esperar No sé qué hacer, pero no puedo esperar más Puse la mayoría de nuestras cosas en unas maletas Te esperaré en la zona de cuarentena Búscame ahí, te veré pronto Es Ra ¿Crees que se encontraron? ¿Cómo puedo saber? Me escribo, creo que se encontraron Vamos a ver ¿Qué más agarramos por acá? Ya no hay nada acá ¡Qué estafa! Gasté mi... Gasté un golpe y una botella para... Sacar prácticamente nada ¿Qué más la onda? Nada Balas Por lo menos Una niña que estorba Ah, bueno Ni modo Vamos, salgamos de aquí ahora mismo Aquí se pone pesado Uy Estas cosas son fantasas Me salzó una forma de esa Si, vieron el proyectil que casi me toca en la carota Es peligroso No puedo ayudarte Lárgate Go away Uh, más balas Ay, Dios Oh, la madre Vamos Bastante peligroso todo el asunto acá Pero es bonito estar acá en el pueblo de Bill Ah, ya se llenó Maldita sea No, y vamos Solo... Shit ¡Dios! Aquí Te tengo Maldición, Bill ¿Qué sucedió? Es otra de las estúpidas trampas de Bill Allí Ese refrigerador Parece que es el contrapeso Bien Y aquí se pone complicado Ojalá pueda Terminar esto Rápido Ay, no No No, 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 no Diablos Diablos, 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 diablos No, 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 no ¡Qué idiota! ¡Jones! Solo encárgate de la soga Muy bien Perfecto Siguiente Perfecto Vamos, 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 si se puede, si se puede, si se puede, si se puede Perfecto Y ahora el otro si tengo que dispararle desde antes Ah, mitos Ok Tienes Perfecto, 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 perfecto Oh, shit Perfecto, no me voy a matar a Ellie, no me voy a matar a Ellie Este, no, se recarga automáticamente Diablo, diablo, diablo Chinga tu madre No No Ay, güey Ya mero Ay, dios Oh, qué putazo Oh, no Oh, diablo, 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 diablo Oh, qué bonito Levanta el trasero y ponte de pie Bien, por aquí, avance Oh, diablo Oh, maldita, tic-tac Sea Atrás Atrás ¿Hacia dónde? Bien, no Nos abriremos camino Vamos, aquí Corre, tic-tac Sea ¿Dónde está la maldita llave Muchachos, por detrás Bill, vamos Oh 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 Está bien Vamos, ya casi llegamos Díganme Mierda Madre de Dios Se están acercando Vamos Están entrando Vamos, por aquí Por aquí Por aquí Muévete Eli, muévete Ahí voy, ahí voy Está abierto, vamos Ah, maldita sea Ay, uy Ay, uy No me provoques Solo Tranquilízate ¿Tienes alguna mordida? No ¿Algún brote? No, maldición, estoy limpio Bueno, si veo un solo movimiento ¡Basta! ¡Hija de perra! ¿Terminaste? ¿Que sí terminé? Entras en mi casa Activas todas mis trampas Y casi rompes mi brazo hábil ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? ¿Qué importa quién soy? Estamos aquí porque le debes unos favores a Joel Así que comienza por quitarme estas cosas Le debo favores a Joel ¿Esto es una broma? Iré al grano Necesito un auto Bueno, es una broma Joel necesita un auto Bueno, si tuviera uno que funcionara, cosa que no tengo ¿Por qué piensas que te lo daría? ¿Eh? Sí, claro, Joel, adelante, lleva mi auto Aprovecha y llévate mi comida también Bueno, podrías perder un poco esa comida Escúchame bien, basura ¡No! ¡Púdrete! ¡Me expusaste! Necesito que te calles ¿Está bien? Los favores que crees que te debo no son tan importantes De hecho, los zombies No me importa porque no tengo un auto que funcione Pero hay uno en esta ciudad ¡Piezas! ¡Hay piezas en esta ciudad! Lo que significa es que podrías reparar uno Bien Si voy a hacerlo Necesitaré herramientas Están del otro lado de la ciudad Ahora ayúdame a recogerlas Y tal vez pueda armar algo que funcione Pero después de esto No te deberé nada Está bien En unos días quizá estemos muertos Bien Síganme Hay trampas en toda la ciudad Sigan mi trasero Imposible no verlo ¡Basta! Bien Lo que sea que quieran o necesiten Les sugiero que lo tomen Casi me muero ¿Este cómo es? Ah, sí Ah, no Oh, mira Mapa Mapa de Bill Convoy Nido Trampa Barricada Catch Seguro Ahora listo Y ese es todo el pueblo de Bill O sea, todo es su casa Todo es su casa Está bonito El pueblo de Bill Tarará 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 Muy bien Notas El vallado El vallado Debo recordar Quitarlos Infectados El vallado Es la tercera vez que En el mes Que se amontonan Demasiados contra el vallado Y lo de arriba Despeja el vallado Está bonito Las notas Las notas para sí Notas para sí Notas para sí A ver, a ver, a ver Alguna otra cosa Alguna otra cosa No puedo entrar por acá Uh, ajedrez Hey, ¿sabes jugar a esto? Sí Bastante, ¿no? Sí Siempre quise atender Hey, Bobby Fischer No toques nada de ese tablero Bobby, ¿qué? Solo olvídalo También esos diálogos Hicieron falta Triste ¿Tienes lo que necesitas? Listos Ya no tengo Vida Ay, no Este, creo que ya Todo Suficiente Vámonos Me hubiera muerto Diez veces más Jeje Ah, yo sí me morí Muchas veces Demasiadas, creo Ahorita está todo tranquilo No dejes la puerta abierta Entendido Tenemos que cruzar al otro edificio Arriba, vamos Solo no se separen No puedo creer que acordaras con esta basura, Bill Lo que deberías haber hecho era dejarlos atrás No bromeaban acerca de él Sí, es único en su clase Revisaré por aquí arriba No hay nada allí que necesites Nota de cazadores Vi un grupo de cazadores acercarse Pedir gruesamente a la ciudad Afortunadamente Un grupo de infectados los alejó Coloca más letras de advertencia Que sepan que hablas en serio Bien Qué buena onda Qué buena onda Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de lío estás? ¿Dónde demonios está Ted? Es un malo Una simple entrega ¿Qué debes entregar? ¿Esa mocosa? Ja, ja Vete a la mierda Sabes Espero que sepas lo que estás haciendo ¿Te burlas de mí con este tipo? ¿Y? ¿A dónde vamos, Bill? Mi otro refugio Es más, un depósito de armas Espera Creí que íbamos a reparar un auto ¿Íbamos? Tú sabes reparar Como ya dije, lo que necesito se encuentra del otro lado de la ciudad Pero para ese lado nunca voy porque está lleno de pescados Así que vamos a necesitar más armas Que divertido hacer poner todo esto Shhh, hay uno adentro Hace tiempo que intento encargarme de él Tranquilos, no pasa nada Entonces, no respondiste mi pregunta sobre Tess O sea, creí que ustedes eran dos inseparables Está ocupada Sí, claro, ocupada Me parece Es posible que haya problemas en el paraíso Sí, algo así Bien, aquí vamos Ah, no puedo pasar por ahí Demasiada sangre 10 de 10 Entonces, ¿por qué no reparas uno de estos autos? Oh, por Dios, qué genialidad Todo este tiempo, ¿cómo no se me ocurrió reparar uno de estos autos? Muy bien, no seas muy bien Las ruedas están podridas y las baterías están descargadas ¿Terminaste? No imagino cómo estarán por dentro los bloques de los motores Los que fabrican baterías para autos son los militares ¡Infectados! ¡Mierda! ¡Prepárense! ¡Pero no! ¡No! 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 ¡Ya está! ¡Bien! Tienes que revisar las barcadas otra vez Descuidas las cosas simples y ahora pagas por eso ¿Sabes lo que significa? Tomar todas las provisiones de la almacena cargadas a bañado del lado oeste Otra vez Entonces tendrás que ir ¿Bill? ¿Jole? Estaba bien loco ese tipo Nos hizo falta ese Bill loco Qué triste Pero no estuvo bien No hay nada más Creo que hace varias cosas Qué triste ¿Qué quieres decir? No hay nada que elegiste para trincherarte, ¿no? Sabes, por más malas que sean esas cosas, al menos son predecibles Las que me faltan son las personas normales Tú deberías entender eso mejor que nadie ¿Qué quieres decir? Nada ¿Seguro que esa puerta lo detendrá? La cerré con llave y no tienen una copia Qué bonito Sí, los tubos se rompen con el uso Tienes tres tiros ¿Tres? ¿Hacia dónde? Estamos aquí, en el sótano Tres, cuatro, a ver, a ver Tienes... Ah, ya no tengo tubo Sí, tenía como tres, cuatro golpes Entonces, este... Sí, cada que lo utilices Se destruye Así que sí, está como que medio limitadito en ese aspecto Bastante limitado No es mucho problema, pero sí Sí hay que andar, este... Eh... Cuidando lo que se tiene Bien, aquí abajo Bien, aquí estamos Tú no toques nada Y tú, cierra la puerta Equipémonos Ah, ah ¿Qué? Necesito un arma No la necesitas Joe ¿Puedo cuidarme sola? No Solo Quédate aquí Bien Esperaré hasta que me maten por culpa de ustedes dos Esto queda registrado como el peor maldito trabajo que hayas hecho Es uno de los peores ¿Por qué Tess estuvo de acuerdo con esta misión suicida? En realidad fue idea suya ¿En serio? Bueno, entonces no es tan lista como pensé Pero, al diablo con ella En serio, debes regresar a la niña donde la encontraste Bill, no puedo llevarla de regreso Entonces dile que empaque sus cosas y se las arregle sola Déjame contarte una historia Había una vez Una persona que me importaba Era un compañero Alguien a quien tenía que cuidar Y en este mundo ese tipo de mierda sirve solo para una cosa Que te maten Entonces, ¿sabes qué hice? Aprendí la maldita lección Y me di cuenta de que tenía que estar solo Bill, no No es así Es... Mentira Es exactamente así ¡Hey! ¿Qué te dije cuando bajamos las escaleras? ¿Qué te dije? Solo estoy acomodando la estúpida pila ¡No! ¡Toques! Maldición Si sigues de niñera lo suficiente Terminará explotándote la cara Bill Podemos seguir con esto Ten Esa interacción es hermosa Antes de continuar tengo algo que debo mostrarles ¿Qué tienes? Juguete nuevo recién sacado de la caja Vamos a ver ¿Qué más hay por acá? Sí, porque ahorita Se va a poner pesado ¿Qué tengo? Ah, tengo un tubo Ah, sí, tengo tubo Sí, sí Está bien, está bien Se quedó teniendo nada Ah, pues aquí está Se ve el tubo Que nada más tiene como Seis golpes Extras Para poder Partir madres Uy Un gran lugar para esconderse La iglesia No hay nada Todo lo que viene Va a estar bien pesado Nota de bombas Un grupo de corredores Activó la mayoría de las bombas Del sur de la ciudad Es hora de otra ronda No olvides marcar el mapa Con todas las ubicaciones De las bombas Y Qué desmadre Qué desmadre Qué desmadre Qué desmadre Qué desmadre ¿Qué más tengo que conseguir? Sí, todo más adelante se pone un poquito más complicado Ojalá que no sufra tanto Ya no hay nada más, ¿verdad? Vamos a ver lo que me va a enseñar Bill Oh, qué bonito Es una bomba de clavos Tienes que tener mucho cuidado Cuando explota, destroza a todos los que estén cerca Sí, conozco tu trabajo Bastante bueno, ¿eh? Entonces tenemos escopetas y bombas ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, hay una caravana militar que pasa por la ciudad cada algunas semanas Supongo que buscan provisiones Pero les sorprendería todo lo que pasan por alto De todos modos Hace algunos meses Estaban pasando y se vieron superados por una horda de infectados Habían rodeado el camión Choca contra el costado de la escuela Aún está ahí con la batería puesta Entonces tomamos esa batería y la colocamos en otro auto ¡Bingo! Quería ir a buscarla pero parecía demasiado peligroso Con todos los infectados dando vueltas Pero el demonio John necesita un auto ¿Qué hay si está dañada? No Esos camiones son como tanques Está ahí esperando Este, baja la dificultad automáticamente No, se mantiene O que yo sepa, no No, no, no hay ningún cambio Opciones Sí, no, parece que no se cambia Sí, las dificultades son difíciles No se ha modificado por nada Entonces sí, se mantiene la dificultad Ay, ¿para qué me llevo estas cosas si yo no las necesito? Ya no las voy a ocupar Ya no se ocupan Necesito cosas para fabricar Ya me quedé sin nada, maldita sea Ay, uy, no, 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 no Ok Más cosas, más cosas La dificultad es bonita hasta con eso No está tan complicado Pero bueno, ya lo jugué, ¿no? Más o menos me acuerdo de lo que Me toca sufrir Niña, te juro por Dios, si agarraste algo Ay, aquí están las revistas De las que tanto mencionan En el Twitter Con respecto al último Al último episodio Pero creo que no Pero no he visto a nadie mencionar Algo Que es un poquito más esencial Pero bueno, está bien Está bien, está bien Ah, creo que sí, ¿verdad? El God of War sí te pregunta Sí te hace esa pregunta Te dice Ya, se ve que sufriste demasiado ¿Quieres que le baje la dificultad? Pobrecito Se ve que no es muy manco Que por cierto Ya me lo pasé En dificultad más elevada Qué bonito ¿O no? Sí, ya me lo pasé En dificultad elevada o no Creo que ya No me acuerdo Te voy a checar bien Bien Hora de juntar sus cosas Delivamos Miren Ahí está la escuela Bien ¿Listos? Supongo que lo averiguaremos Oh, hielos Vamos No tienes que mirar eso Vi cosas peores Muy bien Pasando este puerto En este territorio Desconocido para mí Yo me encargo Hey, muchachos Escúchame Silencio Bueno Al diablo Minda baja Ya no puedo hacer Más navajas Qué idiota Gasté Una flecha A lo estúpido No puede ser No puede ser Qué idiota Vuelve a gastar otra No mames Me odia Ojalá que ahora sí pueda Creo que allí se quema, ¿verdad? Sí se quema, sí se quema, sí se quema, sí se quema No se quema, hijo de su pinche madre Puta madre Maldita sea Sí A la madre Se está poniéndose pesadito Vamos a matar a estos tipos Ah, sí, está Sí, hay que estar bastante Atento a todo lo que está pasando acá Porque cualquier error Y Si te va un poquito mal Un poquito nada más Gasté varias Varias cosas Maldita sea Que quería ahorrar Mis Mis armas Todo Lo necesario Grat Adiós, dios, 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 dios Chie, dios, dios, dios Creo que esto es imposible que te ven, ¿no? No me acuerdo Ok No me acuerdo Vamos a ver qué más hay por acá Aquí Un dije, un colgante de las luciérganas Luciérganas, jejeje No hay nada más Vamos a ver si arriba hay algo Ah, no, no se puede subir Ay, güey Puedo crear cosas para matar esta cosa Uh, ya Apúrate ¿Me esperas, por favor? Creo que viene ahorita para acá Es que no quiero atacarla O atacarlo, atacarla, lo que sea No quiero atacarle No quiero atacarle así A lo A lo A lo A lo güey Pero es que no se apura Voy a tener que atacarle De una vez, directamente Creo que se fue Es que hay más acá Es que hay más acá No hay nada más Así que hay más allá Y ya está. Diablos. Diablos. No, 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 no. Listo. Si me dieran un arma, podría ayudarlos a matar a estos malditos. Cállate, solo cállate. Falta uno. Ya que sea rápido esto. Voy a soñar con el juego. Va a ser un bonito sueño. Agradable. Y entretenido. Listo. Vamos a ver qué más puedo agarrar por acá. Creo que no hay nada más. ¿Qué tengo lleno? Ah, ya. Por favor, que haya cosas acá. Ya me quedé sin nada. Uy, qué bonito. Uy, qué bonito. Está atada del otro lado. ¿Qué tal si entramos por aquí? ¿Qué? ¿La puerta del perro? Joel, es tu decisión. ¿Qué? ¿Qué? Tengo mucho cuidado. Por supuesto. Quizá deberías haberle dado el arma. Sí, bien. Hay más de esos chasqueadores en la casa. Oh, mierda. No nos dieron. Manténganse abajo. Diablos, ya no tengo Dagas Triste Bueno, aquí la opción es no matarlos Si es que ya no tengo más Ah, no, espera Si, 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 si Si, 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 si Ah, qué bonito Ah, sí, sí, les atino Pero se está moviendo, vale, madre Ah, entonces, hay una condición ¿Cómo se dice eso? Ay, güey ¿Un periquito? ¿Cuál periquito? ¿Qué video? No lo he visto, creo No soñar con esas cosas Este, sí, hay una forma No me acuerdo Cómo se le dice, pero hay una palabra para eso Yo cuando me enfoco demasiado en alguna cosa En una cosa así muy, muy, muy particular Sí sueño con ello Así muy en particular Por ejemplo, me pasó con God of War Mucho Ya no hay nada, ¿verdad? Vamos, vamos No, parece que no hay nada Me hubiera gustado que hubiesen cosas Para no irme tan vacío Ya no tengo nada No Maldición Ni pedo No, no hay nada Dios Chale Bueno, ni modo A ver ¿Quién diablos dejó esto aquí? ¿Tienes amigos en la ciudad? No Aunque tengo una idea de quién podría venir por aquí La escuela está del otro lado de esta casa Entremos Marco Polo Marco No es el chiste acá, qué mal Pero bueno, ni modo No se puede todo en esta vida Marco Periquito rojo Que se pone serio, no la he visto Pero creo que sí soy Marco Marco Bueno Estoy bien Estamos bien, avancemos No, no hay nada Hay algo acá arriba Uh, sí hay Algo o nada Pastillas Necesito pastillas Chale Damocles Oh ¿Qué es esto? Diario de un niño Cuatro de octubre Es oficial La escuela se ha cerrado Definitivamente Supongo que esta pandemia sirve de algo Si no hay escuela No hay tarea Lo que me parece bien Ahora ¿Qué hago con todo ese tiempo libre? Cinco de octubre Mamá y papá peleaban De alguna manera Se gritaban mutuamente Y susurraban al mismo tiempo Parecía que mamá quería partir Irse a lo de su hermana Papá dijo que aquí era seguro Que la pandemia no alcanzará nuestra ciudad Seis de octubre Papá me gritó por escuchar la radio Dice que las noticias son patrañas Mamá estuvo de acuerdo con él Y mostró valentía con su rostro Pero me doy cuenta de que tiene miedo Los dos se ven asustados Siete de octubre Creo que papá se sintió mal Por lo de ayer Gadget dormía en mi cama Y papá no dijo nada Al respecto Entró La acarició Suspiró Y se fue Nunca lo he visto así Diez de octubre Papá consola a mamá anoche La tía Karen está muerta Al menos eso creo haber oído Cuando nos sentamos A desayunar Todos estuvimos callados Como si nada sucediera Me dejé llevar por la situación Quince de octubre El oficial Jones Pasó por aquí Y habló con papá Más bien Susurró con papá Eso ha sucedido Mucho en estos días Después Papá nos dijo Que debemos irnos De la ciudad Debemos irnos a un nuevo hogar Que los militares Nos protegerán Solo me permiten Llevar una maleta conmigo Mamá simplemente Se sentó en ella Diez de octubre En el lugar En el que nos dirigimos No se permiten mascotas Condujimos hasta los límites De la ciudad Con Gadget Le quité el collar Y lo dejé ir En el camino De regreso Papá dijo Todo el tiempo Que estaría bien Su destino Es ser libre En la naturaleza Lo que sea Diez siete de octubre Es el momento Papá dice Que regresaremos Antes de que nos demos cuenta Creo que miente Pobre niño Pobre familia Perrito Perrito murió Bueno Perrito fue libre Uh, balas Qué bueno Uh, más Qué bonito Dame una mano Con esto Muy bien Vamos Ah, qué desmadre Esto está complicado Allí está el camión Justo afuera de la escuela Vamos Hay un grupo Hay un grupo de ellos Allí arriba No hay que hacer ruido Por favor Ay estoy Oh yeah Ay ¡No! ¡Suscríbete! 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 Pensé que se termina rápido todo esto Más adelante se pone más complicado Entonces, esas cosas sí te ven Me queda claro ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Deben estar escondidos en otra parte Bueno, no pongamos a prueba la suerte ¿Cómo entramos? Dejaron una escalera en el autobús Ayúdame a subir y te la arrojaré Bueno, creo que no hay nada más Vamos a subir con Ellie Estuvo bien, estuvo bonito No te mates allí arriba ¡Gracias, Pim! Estamos bien Solo debemos llegar al capó del camión Mierda, ¿escuchas eso? Ahí viene, muévete, niña Bien, entramos rápido Tomamos la batería Y nos largamos del maldito lugar ¡Oh, mierda! ¡Se montaron contra el vallado! ¡La puerta está cerrada! ¡Tenemos que entrar para buscar la batería! ¡Vamos, Bill! ¡Listo! ¡La puerta está abierta! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Bien va! ¡No va a resistir! ¡Bill, apresúrate! Sujeta esto ¡Dime que ya terminaste! Está vacío ¿Qué? ¡Vacío, maldición! ¡Muchachos! ¿Hacia dónde, Bill? ¡Bill, ¿dónde? ¡Dónde sea, menos aquí! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Se abrieron, cabrido! Voy a tener que hacerlo Más sigilosamente posible ¡Aterrado! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Cielos! Me salvé ¡ettsé! ¡Reges! ¡ierno salve ¡Las pampas! ¡Las pampas! ¡Las pampas! ¡Las pampas! ¡Las pampas! ¡Las pampas! ¡Ah! Maldita sea No, no voy a ocupar esto Algo más que pueda hacer Puedo hacer un cuchillo Debemos atravesar a esos tipos Ok, mira Maldita sea Camino por este pasillo Espero es nada Por aquí ¡Por aquí! ¡Ayuda! ¡Jung, un chasqueador! ¡Me vendría bien una mano! ¡Júrrales! ¡Hijo de perra! ¡Sigueme los pasos! ¡Que yo te... ¡Ah! ¡Vil, ayúdame con esta puerta! ¡No mames! ¿Dónde está Bill? ¿Ya se me murió? ¡Ah, bueno! Lo que sea Bueno, aquí está Es el último ya ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué mierda es Bill? ¿Y qué? ¡Eli, cúbrete! Yo me cargo ¿Qué demonios nos arroja esto? ¡Eli, aléjate de eso! ¡Tenemos que llegar arriba! ¡Uh! ¡Ayúdame! ¡Qué bueno! ¿Qué le pasaba al grandote? Está infectado desde hace mucho Los llamamos Gordinflonis Gordinflonis, de acuerdo Entiendo Podio interrumpir la lección de biología Pero podemos irnos de aquí, por favor Ah, creo que no hay nada por acá Oye, pensé que iba a ser un poquito más complicado Que bueno Que no lo fue Yo preocupado Un bastante preocupado Bien Aquí vamos Bien, vamos, vamos ¡John, detrás de ti! Hijo de... ¡Perra! ¡Entendido! ¡Mustamadre! ¿Por qué no me... Ayudan? ¡No! ¡Illota! No la tiene ¡Qué horrible! Bien, los tienes ¡Vamos! ¡Sube! ¡Súbeme! ¡Listo! ¡Ay, güey! ¡Entren en la casa ahora! Bueno, eso salió bien Bien Eh... Iré a revisar este lado de la casa ¿Bill? Alguien tuvo la misma idea Robaron mis cosas Entonces, ¿cuál es el maldito plan B? Deberías estar agradecido de seguir vivo Ese fue el plan A, B, C y hasta la maldita Z Es más, dile a Tess que puede tomar este trabajo ¡No metas a Tess en esto! ¡Esto no tiene nada que ver con... ¡Oh, Dios! ¿Conoces a este tipo? Frank ¿Y en rayos es Frank? Era mi socio Es el único idiota que podría usar una camiseta de esas Lo mordieron Aquí Y... Asumo Que no quería convertirse, así que... Sí, supongo que no Al diablo con él Miren lo que encontré Tiene energía Es mi batería Es mi batería Ese maldito imbécil Sal de ahí Sal de ahí Bueno, Dios La batería está agotada, pero... Las celdas están activas ¿Qué significa? Que lo empujamos, lo ponemos en marcha y el alternador recargará la batería ¿Eso supones? Mira, querías un plan B Esta es la mejor alternativa ¿Qué piensas? En que tú conduces y nosotros empujamos Y eso es lo que pasó con Frank ¿Entonces que ibas a robarme mis cosas y escaparte? ¿Es así, Frank? Tal vez te convenga revisar la casa Seguro hay más provisiones Es buena idea Bueno, no me va tan mal Piense que estaría más difícil Que qué bueno que no Qué bueno que todo ha estado más tranquilo Ya no tengo balas No me acuerdo cómo se recarga Nota de Frank Bueno, Bill Dudo que encuentres esta nota Pues tenías demasiado miedo de venir hasta esta parte de la ciudad Pero si por alguna razón la encontraras Quiero que sepas que siempre odié tus agallas Me cansé de esta porquería de ciudad Y de tu actitud de resistencia ante el cambio Deseaba de la vida más que esto Y nunca pudiste comprenderlo Y esa estúpida batería de la que siempre te quejabas Yo la tengo Supongo que tenías razón Intentar salir de esta ciudad Me matará De todos modos Es mejor que pasar otro día contigo Buena suerte, Frank Qué bonita pareja Pobre No se lo merecía No me acuerdo cómo recargar ¡İdifíjate! No me acuerdo ¿Misto? No, no, no. No me acuerdo cómo se recarga. ¿Por qué no recarga? Chale. Bueno, la recarga es automática. Bueno, lo que sé. De acuerdo. Ah, pues allá vamos. Entonces... Bien Pon primera Ya lo hice Mantén el pie en el embrague Y cuando comencemos a avanzar ¿Cómo soltar el embrague? ¿Cómo demonios? Sabes que no me interesa, solo hazlo bien Bien, Eli, levárate Ahora, ahora dale ¡Dale! Perfecto ¡Hey! ¡Buen trabajo, niña! ¡Bien! ¡Del otro lado! ¡A la izquierda! ¡Mierda! ¡Estamos bien! ¡De vuelta el camión! ¡Tenemos que ir más rápido! ¡No hay botes! ¡No hay botes! ¡No hay botes! ¡No hay botes! ¡Ah, sí! ¡No hay botes! ¡Ya no tiene! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡Quítame a este maldito de encima! ¡Vamos! ¡No hay tiempo! ¡A buscar de nuevo! ¡No hay botes! ¡Sí! ¡Del otro lado! ¡A la izquierda! No mames, me estoy muriendo ¿Escuchas ese sonido, Bill? Sí, o sea que los inspectores están bien o lo oyen. ¡Entremos! ¡Ve, ve! ¡A toda velocidad! ¡Es suficiente! ¡Baza! Manténla en marcha, ¿sí? Esa niña casi hace que nos matemos. Tienes que admitirlo. Se las arregló sola ahí. Ustedes no lo lograrán. Ten. ¿Qué es? Te asombraría la cantidad de autos que aún tienen gasolina. Gracias. Mira, Bill, respecto a tu amigo allí, eso es algo difícil. Y yo... ¿A mano? Estamos a mano. Entonces, lárguense de mi ciudad. Y aquí llegamos con el final del tercer episodio de The Lost of Us. Yo creo que va a ser una gran decepción para todas las personas que decidan saltar de ver la serie a tratar de jugar un poquito, pues, el juego. Tratar de disfrutar esta historia por medio del juego, ¿no? Este... No tiene nada que ver. Yo creo que aquí, pues, obviamente... Bueno, no. En realidad lo pueden ver. De hecho, se puede ver que todo está enfocado en la acción. En toda esta travesía que está viviendo Joel y Ellie. Este... Y, pues, de lo que en realidad se trata, ¿no? De escapar de ella al punto A al punto B. Este... Sortear esas dificultades, más que nada con los infectados. Y, pues, si se queja mucho la gente de que no hay zombies, entre comillas, en la serie, bueno, pues, en realidad se van a enfocar más en los personajes. Y algunas cuantas acciones. No tanto en los zombies, ¿no? Bueno, zombies infectados. Al final de cuentas, le dejaron la interacción con los infectados al juego. ¿Por qué? Porque, pues, de eso se trata. De ir del punto A al punto B con estas vicisitudes de la vida. Bueno, nos vemos. Cuídense mucho. Bonita noche, tarde, madrugada, lo que sea. Bye.